Antes de empezar con el vídeo, deciros que estamos regalando skins y pavos A la gente que se suscriba, active la campanita, comparta este vídeo con 3 amigos Y ponga mi código de creador en la tienda de Fortnite Aquí lo tenéis, el código, es el código JUSEPMERCA Y recordad los más rápidos que hagan todos los requisitos Y hagan captura y me lo envíen por Twitter o Instagram Antes recibirán el premio Recordad que Instagram y Twitter están en la descripción Y cuanto más gente compartáis este vídeo, tendréis más posibilidades de conseguir este premio Ya sabéis, se lo van a llevar los que hagan más rápido todos estos pasos Y papus, una buena noticia y es que mañana no hay clase Dejad un pedazo de like si queréis no tener deberes durante todo este curso Dentro vídeo Que podemos conseguir todo esto que he hecho anteriormente totalmente gratis Pero en este caso veremos todas las recompensas gratuitas que van a meter próximamente de este evento Y las que ahora mismo hay en Fortnite Ahora papus, estaréis viendo las recompensas gratuitas en pantalla La verdad es que está muy bien Como dije, va a ser un evento pepino Y al final de este evento también van a traer otras recompensas gratuitas O sea gente, la verdad es que está muy pepino Y podemos conseguir todo esto haciendo los desafíos Y luego también nos regalan niveles del pase de batalla Si cumplimos unos desafíos Vale gente, la verdad es que son muy fáciles de hacer Y papus, conseguiremos estas recompensas gratuitas Y por lo que muchos habéis entrado en el vídeo Como conseguir el pack de batman totalmente gratis Y deciros que también puedes conseguir todo lo que está de batman en la tienda de Fortnite Vale gente, puedes conseguir la skin de batman de chica y los bailes también totalmente gratis Los veteranos del canal ya sabrán de que truco es Y es que lo subo mucho en este canal, vale Este truco funciona desde hace mucho tiempo de anteriores temporadas Y solo se puede hacer en PC, vale gente Y de momento en consolas no se ha encontrado un truco, vale gente Y con este truco podremos jugar con todas las skins que queramos, vale gente Podemos jugar con cualquier skin Con la Iconic, con la Galaxy, con la Renegada, con cualquier Y en este caso como han salido estas nuevas skins Podemos jugar también con estas nuevas skins totalmente gratis Por cero pavos O sea, es que no cuesta nada Y si sois de PC podéis probar este truco ya que es una pasada, vale gente Para hacer este truco te tienes que descargar una aplicación que se llama Lucid Swiper Que lo tenéis en la descripción Y esta aplicación lo que hace es que coge los archivos del juego De todas las skins Y puedes jugar con cualquier skin que esté en los archivos del juego de Fortnite O sea, con cualquier skin o skins que vayan a salir próximamente en Fortnite La verdad es que está muy bien Y también puedes jugar con diferentes ítems que han salido en Fortnite O vayan a salir próximamente, vale gente Ahora os voy a meter un tutorial de como descargar esta aplicación Y como se utiliza Y papos, es muy fácil Disfrutad de este tutorial Y ya veréis que este truco es la hostia Papos, antes de continuar con el vídeo Seguidme en Instagram Y tus posibilidades de tener una buena novia Incrementarán tus posibilidades un 90% Y si utilizáis mi código JUSEPMELCA en la tienda de Fortnite Tus posibilidades de tener una novia CULONA Aumentarán un 97% Papos, aprovechad esta gran oportunidad Puta, que ofertón Pues gente, lo primero que tenéis que hacer Es descargar el archivo que tenéis en descripción Luego, lo que tenéis que hacer es extraerlo Y tendréis esta carpeta Donde tendréis de instalar O sea, ejecutar como administrador Este programa Luego tenéis que pulsar el botón de trial, vale Que es como si fuera una prueba Y no os pedirá ninguna contraseña Ni ningún nombre, vale gente Y entraríais dentro del programa Luego le dais todo Aceptar Y tenéis que ir a los ajustes Abajo, a la izquierda Y ahí tenéis que seleccionar la carpeta de packs Que está dentro de los archivos del juego de Fortnite Vale gente Si no sabéis como se va Pulsáis el icono de Fortnite Con el botón derecho Y ahí ponéis abrir ubicación del archivo Y os traerá donde están todas las carpetas de Fortnite Luego, teniendo esto Ya podéis hacer todo, vale Ya podéis utilizar la aplicación Y muy importante tener Epic Games y Fortnite cerrado Luego, escogéis cualquier skin En este caso, cogemos la renegada Y te pide la skin de la motorista Para cambiar O sea gente, vamos a tener la renegada A cambio de la skin de la motorista O sea gente, en vez de la motorista Tendremos la renegada O por ejemplo La skin del cumpleaños La vamos a cambiar Por la bombardera oscura Y luego vamos a hacer Un pico para probar el Galaxy Por este pico O sea, en vez de este pico Tendremos el Galaxy Que es uno de los picos más exclusivos De Fortnite Battle Royale Luego tenemos mochilas Tenemos bailes Tenemos de todo en este programa Vale gente Aquí veis los bailes Que están unos pocos Pero gente, si buscáis Podéis encontrar muchos más Cuando van actualizando Aquí tenéis otras cosas Como he dicho antes De cambiar el lobby Y ahora lo que tenemos que hacer Es abrir Fortnite Battle Royale Pues papus Estamos dentro Y vamos al inventario Y veréis que tenemos todo Tenemos la renegada Y luego tendremos La skin del cumpleaños Como veis sale Que es la motorista Pero en el Fortnite Sale que es la renegada Y luego aquí sale Que es la skin del cumpleaños Y esto es totalmente gratis Luego como vemos aquí Tenemos el pico De la galaxia O sea esto Es un trucazo Os lo recomiendo A todos vosotros Y lo único que hace Este programa Es cambiarte Las skins que tú tienes Por otras Que tú eliges Y puedes escoger La skin más exclusiva Que tú quieras Y depende de la skin Que elijas Te vas a escoger Una skin de tu inventario O otra Vale gente No lo puedes escoger Pero eso sí Puedes jugar Con tus skins favoritas Totalmente gratis Y papus Así puedes conseguir El pack de Batman Totalmente gratis También puedes conseguir Todos los ítems Y skins Que han salido En la tienda de Fortnite Del nuevo evento De Batman Por Fortnite La verdad es que Es muy fácil Como habéis visto Anteriormente En este tutorial Y podréis disfrutar De todas estas skins De esta colaboración De Batman Por Fortnite Y papus Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Un montón Y si habéis Dejadad un buen like Suscribiros Y activar la campanita Si llamáis A vuestra mamá Y si llamáis A vuestra Ahorita Poned el código JoseMercat En la tienda De Fortnite Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!